He trabajado duro Pa' obtener lo que yo quiero Y lo he intentado muchas veces Pa' ser el primero Que le he perreado y me he forzado Y sé que me he caído Pero a pesar de los tropiezos Dios saldría de aquí Dirán de mí que soy lo peor Que fui feliz y no fue así Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy En una dura corzónora me navegó Siempre me verán al tiro patrullar Con la pechera bien colgado Y los libros las de vibrar Cortando versas Y un gallo para quemar Un malboro de los rojos No más para tronar Y hacia el Mazatlano En el malecón pasear No jalamos pa' ballarta Por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chaval Lo han de tratar Los brillantes en el pecho Y que se note la humildad Y bien jalados con patito Ya sigue compa Nata Aquí estamos y no nos vamos De arriba sonora vieja Así nomás Buen amigo de la gente que me dio la mano Haciendo feria, buen billete y el fierro terciado Aquí no hay miedo menos los plebes que traigo al lado Es un desfile de blindadas Las que andan pasando Mira de mí Que soy lo peor Que fui feliz Y no fue así Me batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y por su honor en una dura me navegó Y hacia el Mazatlano En el malecón pasear Nos jalamos pa' ballarta Por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chaval No lo han de mirar Lo brillante es en el pecho Que se note la humildad Gracias por ver el video